La carretera prometida jamás cumplida de los políticos en Sonora Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te quiero sobre la carretera que se está construyendo en la zona de la Sierra Alta de Sonora que va desde el municipio de Agua Prieta hasta el municipio de Bavispe, Sonora Durante décadas, la pavimentación de la carretera Agua Prieta-Bavispe fue una de las promesas de diferentes políticos de todos los partidos promesa que pareciera que jamás se cumpliría pero ahora es que se está construyendo Quédate hasta el final para que conozcas toda la historia que hay detrás de esta obra de infraestructura tan soñada por los pobladores de la Sierra Alta de Sonora Necesidad de una carretera La carretera es de más de 180 kilómetros y para poder usarla debían pasar por ella vehículos fuertes y en buen estado mecánico pues la terracería era un camino bastante rudo que además duraba de 5 a 6 horas por las condiciones por esta razón se usaba o se usa todavía como alternativa a la carretera Agua Prieta-Moctezuma-Bavispe la cual es de una distancia de 350 kilómetros que es mucho más del doble que la carretera de la que estamos hablando pero esta carretera de todas maneras siempre ha sido usada pues hay diferentes poblaciones a lo largo de ella porque es necesaria para la supervivencia de los pobladores de estas comunidades ya que los agricultores frecuentemente venden sus productos en la ciudad de Agua Prieta-Sonora La gran decepción En el año 2003 el presidente de la república Vicente Fox Quesada visitó Agua Prieta-Sonora políticos locales y pobladores presentaron la propuesta al mandatario pero lo sorprendente fue la respuesta pues en los planos oficiales de la Secretaría de Comunicación y Transportes la carretera ya se encontraba pavimentada y para ellos no era posible construir algo que ya existía de ahí el asunto quedó en el olvido para todas las autoridades mas no así para los pobladores que seguían soñando con esta carretera En el sexenio de Enrique Peña Nieto durante la campaña a la presidencia de la república el candidato Enrique Peña Nieto del PRI visitaría varios de estos municipios prometiendo una vez más como desde hacía ya cinco décadas muchos políticos lo hacían la construcción de tan esperada carretera por más de medio siglo los pobladores de Agua Prieta como de los pueblos de la sierra estaban muy emocionados así que es bien conocido es bien conocido que muchos de los pobladores de lo que hoy es la ciudad de Agua Prieta fueron personas que se mudaron de los pueblos de la sierra en busca de una mejor calidad de vida fue así como encantados por la propuesta del candidato decidieron darle su voto a Enrique Peña Nieto quien fue electo presidente de México con el 38.15% de los votos de los mexicanos que confiaron en él incluidos muchos de los pobladores de estos pueblos así en el año 2014 la promesa esperada parecía que por fin se cumpliría pues en el mes de octubre gobierno federal y gobierno del estado encabezado por Guillermo Padrés del PAN anunciaron el inicio de la construcción de la carretera pero cumplió Enrique Peña Nieto y Guillermo Padrés a los sonorenses así en el 2014 Guillermo Padrés el día del PAN informa sobre millonarias inversiones para el inicio de la obra pero todo se volcó nuevamente decepcionante ya que se avanzaba lentamente y los trabajos se detuvieron por largos periodos de tiempo aún así y con el argumento de la falta de recursos para la pavimentación de la carretera logró avanzar unos cuantos kilómetros Iniciará construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe-Sidur Hermosillo, Sonora 26 de octubre del 2014 El tramo carretero Agua Prieta-Bavispe construcción a principios de noviembre con una inversión de 70 millones de pesos en su primer informó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano Enrique Torres Delgado señaló que esta es una demanda que hace muchos años tanto de los aguapretenses como de los habitantes de la Sierra Alta porque es una vía de comunicación de desarrollo, seguridad y bienestar emocional Desconozco realmente qué cantidad de años tiene en existencia la terracería sin embargo es una carretera antiquísima la cual siempre se ha prometido pavimentar y esta zona en lo general siempre ha tenido muchos retrasos conforme avanza la sociedad en las ciudades precisamente porque es una sierra montañosa de muy difícil acceso Andrés Manuel López Obrador Después de tres veces de ser candidato presidencial en las votaciones del 2018 el candidato Andrés Manuel López Obrador logró recibir más del 50% de los votos de los ciudadanos lo que le convirtió en presidente de México y en el presidente de México más votado en la historia moderna Tras la masacre de las familias Lánford y LeBarón el presidente viajó a la comunidad de La Mora misma que es un rancho del municipio de Bavispe y por donde también pasará la carretera de la que estamos hablando o pasa ya que hay pues terracería el presidente viajó en camioneta por esta carretera de entonces de terracería constatando él mismo la situación ya que en el camino se quedó ponchado para no perder la costumbre se nos ponchó la llanta aquí en esta terracería toda gacha bueno eso no dijo pero eso digo yo venimos de Agua Prieta y vamos de La Mora a Bavispe en este camino de terracería toda gacha bueno eso no dijo pero eso digo yo expresó el mandatario en un video que compartió en redes sociales la neta si está la terracería quien sabe si haya sido por este suceso también porque fue una propuesta de campaña presidencial del presidente Alenra Nuel López Obrador o más recientemente por las minas de litio el cual es otro tema que da para todo otro deportaje el cual ya estoy investigando descubierta en el municipio de Navajoa Sonora que también pertenece a esta zona de la Sierra Alta de Sonora que se comenzó a construir la carretera pero ¿cuáles son los de la construcción de esta carretera? pues uno de tantos es la geografía es todo un gran reto pues aunque la región está llena de hermosos paisajes ríos y cañones los constructores deben salvar caudalosos arroyos y ríos durante su paso algunos de estos son por supuesto el río Bavispe que además crece muchísimo durante temporadas de lluvia y que ya ha destrozado pueblos y comunidades a su paso a continuación daré una lista de varios puente Kuchuberashi en el kilómetro 33 Puente Los Álamos en el kilómetro 42 Puente Sal si puedes en el kilómetro 94 y si no puedes pues no puedes Puente La Apestosa en el kilómetro 100 Puente El Chinoso en el kilómetro 102 Puente El Porvenir en el kilómetro 116 Puente El Orégano en el kilómetro 118 Puente La Carapintana en el kilómetro 128 Puente El Diablo en el kilómetro 132 Puente La Sábila en el kilómetro 133 Puente Los Púlpitos en el kilómetro 109 La Carapintada se la dejan casi a los constructores de esta obra por lo que pasó después a continuación les voy a decir qué pasó Aunque la mayoría de estos puentes están aún en proceso de construcción una vez concluida esta será una de las rutas escénicas más atractivas de México y se agilizarán las actividades productivas de la región como es de esperarse y como esperan todos los pobladores tanto de Agua Prieta como de las zonas de la Sierra Alta de Sonora A continuación mostraré unas fotografías que se han tomado a lo largo y a lo ancho de estos más de 100 kilómetros de carretera casi 200 y los cuales muestro aquí y las Gracias. 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 Bueno, después de tanto tiempo y promesas incumplidas de tanto político, al fin llegarían buenas noticias para la región, la construcción de la carretera. Pues el 9 de septiembre del año 2020, en un perfil de Bavispe Sonora, toman esta nota de la Bartolina de Agua Prieta y publican lo siguiente. Agua Prieta-Bavispe La única obra carretera que contempla el presupuesto federal 2021 para Sonora es el encabezado de la Bartolina. Sin embargo, mucho tiempo fue al revés. Según la publicación de la Bartolina, vienen etiquetados casi 400 millones de pesos para la carretera Agua Prieta-Bavispe para el 2021 y nada para el resto de las carreteras del estado. Lo cual esto último no debería ser, pero tratándose de cuál situación nos conviene, preferimos que nos toque ahora sí a nosotros los habitantes de la Sierra Alta, quienes tenemos muchos años esperando la culminación de estos tramos. Las cosas no se mueven porque sí. Y realmente los habitantes de la Sierra Alta de Sonora tienen casi un siglo, si no es que más, esperando la pavimentación de esta carretera. Que como es zona de difícil acceso, los políticos solo llegaban, prometían, se iban y jamás volvían. Claro, esto despertó el descontento de muchos otros pobladores de las otras regiones del estado de Sonora, la cual voy a decir más adelante. La obra no está exenta de polémicas y contratiempos, desde luego, y a continuación voy a mencionar algunas de las principales. Quejas de los pobladores de Agua Prieta Sonora Por un lado, existen quejas de los pobladores de la ciudad de Agua Prieta de que por el hecho de que se está construyendo esta carretera en Agua Prieta no se ha podido terminar un puente que tiene más de siete años en construcción, debido a que el gobierno federal está destinado muchos recursos a esta obra. Quejas de ejidatarios Por otro lado, existen también algunas discrepancias con algunos rancheros ejidatarios, ya que esta carretera también pasará por sus terrenos. De hecho, recientemente, en redes sociales, circularon unas fotos de alguien que puso un cerco para que la obra no pudiera avanzar. La neta, el cerco está todo chafa y ahí lo tumbas con un hacha, pero pues bueno, ahí está el cerco como protesta. Ahora, que cuando todos pensábamos que por fin tendríamos carretera terminada de Agua Prieta a Bavispe, Hay un ranchero de nombre Javier Barrios, que colocó cerco por el trazo y construcción de la carretera Bavispe-Agua Prieta, impidiendo el paso por dicha obra a maquinaria y trabajadores de esta importante obra. Para todos quienes circulamos por estos caminos, es muy importante. Usuarios y gente de los alrededores, molestos con esta actitud, nos hicieron llegar a estas fotografías del lugar conocido como Rancho El Chinoberashi, del que lo difundiéramos para ver qué se puede hacer para que esta obra carretera no se detenga y continúe su curso. Qué pena que existan personas tan mezquinas que no quieran el beneficio de esta carretera, que también les servirá a ellos. No hay que ser así tan cerrados de cabeza y dejar que el gobierno por fin termine esta obra, que van a terminar por intereses del pueblo, me imagino que no, pero al menos ahí ya están construyendo la dichosa carretera. Para beneficio de toda la gente que vivimos en los pueblos de la Alta Sierra. Sin embargo, Javier Barrios salió en su defensa a decir que lo que él solicitaba era un guardaganado para esa zona. Pues la vía carretera facilita el paso de ganado, tanto ya de domesticado como de ganado salvaje. Para los que no saben qué es un guardaganado, puse dos fotografías en esta foto, aunque una me la tapó el letrero que dice quejas de ejidatarios. Así es un guardaganado para pavimento y el otro está del lado izquierdo, en la esquina superior izquierda. Ese es un guardaganado para cuando es tierra de terracería. Y los guardaganados sirven para que el ganado no se pase de un lugar a otro, dificultando así, por ejemplo, el robo, la extracción, el hurto de ellos. Continuamos con la siguiente queja. Existen muchos quejas y más quejas. Existen muchos reclamos de sonorenses que piden que se arregle e invierta en las demás carreteras del Estado, las cuales también ya tienen muchísimo tiempo esperando. Cada quien según su región. Pues consideran que esta zona está recibiendo un trato demasiado especial por parte del gobierno del Estado, tanto del gobierno federal. Lógicamente, también por cada uno de los presidentes municipales de cada municipio. Sin embargo, aquí no es tanto la queja, pues en cada municipio es gobierno municipal quien debe encargarse de las obras de infraestructuras de sus localidades. Otro de los contratiempos es el terreno y el clima tan rudo que existe en esta parte del área de Sonora. Pues el calor intenso desagrada mucho las carreteras. Y hace poco, el 29 de septiembre de 2022, un periódico local de Agua Prieta publicaría la siguiente nota. Carretera Agua Prieta-Bavispe. Repuntó una descomunidad crecida del arroyo Shinoverashi. El día de ayer causó algunos destrozos en maquinaria y un vehículo de las compañías constructoras a cargo de la construcción. Gracias a Dios, solo fueron pérdidas materiales sin que ningún trabajador saliera herido. Y esta es una prueba de lo mucho que va a llegar a pasar en cualquier error de calidad que llegue a tener la carretera. Puesto que el clima, tanto ríos y arroyos que atraviesan esta zona, es demasiado brusca. De hecho, es una de las razones por las cuales políticos anteriores jamás en su vida y constructoras se habían atrevido a construir tan dichosa carretera. Y de hecho, la otra carretera, la de 350 kilómetros que va desde Agua Prieta a Magtezumaya y Bacerac, también tiene muchísimas deficiencias por lo mismo. Hay demasiadas partes en las que el río se comió en la carretera y luego no se puede avanzar o nomás hay un carril, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos. Avances definitivos. Obra. ¿Cuáles son los avances que tiene esta obra al momento? Pues son los siguientes. Según reporta el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador, mientras pasara la masacre de las familias LeBarón y Lánfor, el 8 de diciembre de 2022 se reporta así. La modernización de más de 135 kilómetros de la carretera Agua Prieta a Bavispe ya se encuentra en su fase final. Ahora se da posible reducir los tiempos de traslado en un casi 50%. Y al ver que ahora sí se están haciendo todas estas obras, aún así existe mucha incertidumbre, pues es una carretera que comienzan y siempre dejan a medio término. Si es que la obra llega a terminarse, serán más de 80 mil sonorenses los beneficiados. La carretera cuenta con una inversión de 1,416 millones de pesos mexicanos. Ya se tienen 25 puentes terminados. Se prevé inaugurarla para el 31 de diciembre del año 2022. Y la obra está encargada a la constructora Prodeza. Algunas de las comunidades que se beneficiarán de la obra son las siguientes. Desde luego, Agua Prieta Sonora, que está poblada por muchos expobladores de los pueblos de la Sierra Alta de Sonora. Rancho Cushuberashi, que es un rancho que pertenece al municipio de Agua Prieta, pero pues que nadie conoce, porque pues ahí está en medio de la sierra, en medio de la nada, y pues menos en una carretera que nadie quería pavimentar. Ejido El Rosvallo, otro ejido perteneciente al municipio de Agua Prieta, Sonora. De igual manera, pasa lo mismo con el rancho anterior mencionado. Colonia Morelos. Colonia Oaxaca. Rancho La Morita. San Miguelito Bavispe. Bavispe, Sonora. Y a partir de ahí, todos los pueblos de la ruta de la Sierra Alta de Sonora. Sin embargo, también hay otros ranchos y rancherías que se van a ver beneficiados con este proyecto, y los cuales pongo a continuación, porque no logré encontrar fotografías, y porque en Google Maps ni siquiera aparecen casi, y entonces como están tan escondidos en esta carretera, que los va a beneficiar, a ver si así aparecen en Google Maps, esperemos. Bueno, algunos de ellos son los siguientes. Rancho Las Cenizas, Rancho La Ocotoyiza, Rancho Agua Blanca, Rancho Ojito, Rancho Los Pinos, Rancho Los Alizos, Rancho Los Azogues, Sierra del Púlpito, Rancho La Mezcalera, Rancho Tazabiri o Las Chivas, Rancho La Gotera y Rancho El Caracol. La fotografía que está atrás de todos estos nombres que puse es el Rancho El Caracol, que por cierto, una vez tenida la carretera, va a explotar eso como destino turístico, puesto que ahí adentro hay una carretera de terracería que es un caracol. Bien peligrosa y todo eso, pero está bien chida. Bueno, la neta no la conozco, pero mi hermano sí la conoce y dice que está bien chida. No quiero terminar este reportaje sin antes hacer una mención especial y un homenaje a don Andrés Ramos y a su ruta 127. Él es un poblador de este municipio que durante mucho tiempo ha llevado personal desde estos pueblos hasta Agua Prieta, Sonora, porque esa era la única conexión que había para llevar hasta Hermosillo, Sonora, y que mi madre conoció personalmente. Y quienes para alguna vez han recibido cartas de Agua Prieta a los pueblos de la Sierra Alta de Sonora o quienes con alegría esperan un pariente o un envío, les presentamos a don Andrés Garza y su camión. Gracias a esta persona y a su entrega y dedicación, la ruta Agua Prieta, San Miguelito, Bavispe, Bacirac y Puntos Intermedios se ha mantenido activa hasta el día de hoy. Desde aquí un merecido reconocimiento y un gran aplauso a esta persona. Esperemos que en tan sonada carretera de Agua Prieta a Bavispe, si es que se termina, sea él quien corte el listón de inauguración como un merecido homenaje por transitar ininterrumpidamente cada semana esta ruta, si es que alcanza a verla terminada. La foto mostrada a continuación es cortesía del señor Enrique Yescas, quien hizo llegar esta fotografía al perfil de Bavispe, Sonora. Fue don Andrés que recorriendo muchas vidas y teniendo a su cargo muchas vidas, recorrió tan peligrosa carretera a lo largo de toda su vida durante mucho tiempo. Y por eso es tan querido, por esta zona. Pues sin él se hubiera quedado todavía mucho más rezagada sin medios de comunicación. Un sueño ahora está por hacerse realidad. La carretera pareciera que está avanzando y ya lleva de hecho mucho avance. Ahora yo quiero meter mi cuchara personal y decir algo al respecto. Bueno, estamos acostumbrados a que las obras mal hechas de los gobiernos mexicanos pues no duren. Y todavía existe mucha incertidumbre sobre si esta obra de verdad se da calidad y duradera. Incluso se piensa que la carretera no se concluya durante el periodo programado o ni siquiera durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puesto que ya le quedan menos de dos años de gobierno. Y ahora, lo que ocurre es ni al transitar por esta nueva carretera, claro, algunos tramos que ya están terminados, cuenta con paisajes preciosos y lo mejor de todo es que deslizaron muchísimas curvas. De manera que al conducir por ella podrás admirar todo lo que te ofrece la Sierra Alta. Ahora bien, sabemos que en México, una vez terminada cualquier obra de gobierno, por bien chafísima que esté, todos los políticos irán ahí a tomarse una foto así hayan sido colaborados nada más en poner una piedra, ya que se cuelgan de cada triunfo de cada gobierno para las campañas de sus próximas jornadas electorales. Y otra cosa, una vez concluida la obra y también mientras está en construcción, hago un llamado a ciudadanos sonorenses y a ciudadanos mexicanos en general, porque sabemos que muchos disfrutaremos de esta obra, a cuidarla. Ya que también he visto en México e incluso en la ciudad donde vivo que el gobierno de los municipios de las pales, el gobierno del estado o el gobierno federal hace una obra y no pasa menos de un mes para que los pobladores ya la tengan rayoneada, destruida, sucia y demás, sin cuidar la obra. Por eso cuidemos lo poquito que el gobierno nos entrega, aunque se toma el hecho, claro, pero exijamos también obras de calidad. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. La verdad es que esperé que de tanto que investigué durara más de media hora o hasta una hora, pero veo que tanta investigación quedó resumida en muy poquitos minutos, pero para eso lo hice, para que ustedes lo disfruten. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir, que esto se escuche por todo Sonora y si algún poblador de Sonora me está viendo o cualquier otro, deje su comentario. Recuerda que son bienvenidos tus likes y tus dislikes también. Deje su comentario positivo, tanto negativo, yo todo lo respondo. Dios les bendiga grandemente. Por favor, cuiden de las carreteras de nuestro país. Les dejaré todas las referencias de todo lo que yo tuve que investigar para dejar unos cuantos renglones en la descripción del video. Hasta luego, chao, chao.